Durante esta temporada de estiaje se tiene un mayor riesgo de sufrir el llamado golpe de calor, caracterizado por la presencia de dolor de cabeza, temperatura corporal mayor a 40 grados centígrados, sensación de fatiga y el incremento de la presión arterial. Para prevenir este padecimiento entre la población estudiantil, la Rigiduría con la Comisión de Educación emitió algunas recomendaciones a los padres de familia y maestros de las instituciones educativas. Así es, aquí es la consideración de los padres que envíen a nuestros niños con suficiente agua, que también no estén mucho tiempo en el sol, la verdad que sí se ha sentido estos días un poco de calor y bueno ya saben la atención de que traten de no deshidratarse, que no estén corriendo mucho, que lleven suficiente líquido. Asimismo exhortó a evitar la exposición prolongada al sol. En caso de acudir a metos masivos al aire libre se sugiere a la población usar gorra o visera, vestir ropa ligera de colores claros y manga larga, utilizar filtro solar y tomar abundantes líquidos. La responsable de la Rigiduría, Mirna García Ábalos, expresó que algunas escuelas ya comenzaron a adelantar el horario de educación física para exponer a los niños en un menor tiempo a los rayos ultravioletas. Y digo que no estén expuestos mucho tiempo al sol, si hacen la educación o activación física pues que la hagan en las mañanas en cuanto no haya mucho sol y que obviamente aprovechen al máximo el espacio en donde no hace tanto calor para hacer su activación física y el demás espacio de tiempo pues estar tratando de que los niños también estén hidratados. Por último informó que hasta el momento no se han presentado casos de deshidratación en las escuelas de esta ciudad. En la Cámara Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias.